Y una vez más Mi amor, mi vida, mi amor, mi cielo Mi amor, mi vida, mi amor, mi cielo ¿Por qué tú te enojas tanto? 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 Por eso siempre me salve Por eso siempre me apaga Yo no sé quién me escribe Puede ser a mí que sufre Tuve un pasado, tuve un comienzo Y tú sabías, y tú veías Puede ser una venganza Que nos quiere hacer daño Puede ser una venganza Que nos quiere hacer daño Ya que no puedo hacer nada Ahora que no estoy viendo Ya que no puedo hacer nada Ahora que no puedo hacer nada Ay, amorcito de mi vida ¿Por qué no confías en mí? Si sabes que eres el amor de mi vida Escúchalo donde quiera que te encuentres, amor Mi amor, mi vida Mi amor, mi cielo Mi amor, mi vida Mi amor, mi cielo ¿Por qué tú te enojas tanto? 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 Por eso siempre me salve Por eso siempre me apaga Yo no sé quién me escribe Puede ser a mí que sufre Confía en mí Confía en mí Quiereme a mí Confía en mí Quiereme a mí ¿A quién le va a gustar vernos? Que seamos muy felices ¿A quién le va a gustar vernos? Que seamos muy felices Se están muriendo de envidia ¿Acaso no te das cuenta? Se están muriendo de envidia ¿Acaso no te das cuenta? Si tanto dices quererme ¿Por qué no quieres creerme? Si tanto dices quererme ¿Por qué no quieres creerme? Si tanto dices que me amas ¿Por qué tanto me reclamas? Si tanto dices que me amas ¿Por qué tanto me reclamas? Bailarán, bailarán, y esto ya te va compadre